Para mí es un espacio multicultural, libre, de partida. Yo creo que Europa es un territorio grandísimo, mixto, un contexto de varias culturas, pero creo que es importante que cada país no pierda su propia identidad. Para mí Europa es la garantía de que unos pueblos que antes siempre han estado en conflicto por fin ya no van a pelear nunca más entre ellos. Cada país es una nación que no puede jamás perder su identidad, su cultura, sus tradiciones. Sí, yo creo que Europa significa unidad entre las naciones que ahora mismo están siendo miembros y están entrando a formar parte de Europa, de la Unión Europea, y creo que nos viene bien a todos porque, aunque tengamos diferentes culturas, creo que en la época de esta de globalización viene bien que todos se pongan de acuerdo para decisiones conjuntas. que somos europeos en un sentido, pero somos de cada país, ante todo. La Europa es un espacio libre, abierto a la comunicación, a las cuestiones culturales. Es un espacio de amistad, de conocimiento, de troca, de personas, de intercambios, de... Es el futuro, ¿no? Es el futuro. Sí. Sí. Es el futuro. Sí.